Y el producto con el que voy ahora seguramente sea de los que más sorprenden en un Top Gadgets de todo el año Pero vais a ver que tiene mucho sentido si eres como yo y necesitas muchas veces trabajo de paquetería Trabajo de verdad de almacenaje, de mandar paquetes, recibir paquetes Porque la verdad es que muchas de las cosas que pruebo y utilizo en el canal Pues muchas veces son televisiones o proyectores o cualquier cosa que se enchufe La acabo probando y muchas veces estoy como digo con ese trabajo de paquetería de envía cosas para acá y recibe cosas para allá La mayoría son paquetes pequeños, son tablets, son móviles y cosas de ese estilo Pero en cualquier caso siempre acabo teniendo como una caja enorme para intentar reciclar todo el embalaje que pueda Si me viene una silla de Ikea con plástico burbuja lo más normal es que lo acabe guardando Para si en algún futuro tengo que mandar una tablet pues que esté como digo a mano y poder utilizarlo Lo malo de esto es que no siempre me da abasto lo que necesito respecto a lo que tengo que mandar Y por otra parte comprar un rollo de plástico burbuja pues me parece que ocupa medio trastero Así que acabo encontrando esto Es una máquina, SPK Mini Air 7004 Que básicamente cuesta como unos 500 y algo euros si añadimos el IVA y todo eso Y sé que tal vez no es un producto para cualquier persona en su casa Pero sí que cualquiera que tenga un mini despacho, una mini oficina, una pyme o algo de ese estilo Creo que empiezan a ser productos que sí que tienen sentido de cara a eso A productos semiprofesionales que funcionan muy bien y que lo que nos generan es bolsas de aire y plástico burbuja al instante Es muy sencillo de utilizar, tiene dos botones, eliges la temperatura Eliges la cantidad de inflado que quieras, pues si lo quieres más infladito o menos infladito Y ya está, no tiene ningún misterio, es uno de esos gadgets muy random que seguramente nadie se esperase Pero que de verdad de las cosas que me han gustado últimamente Sobre todo porque el plástico que estéis viendo en este vídeo es totalmente biodegradable Y no tiene ningún problema, lo podrías dejar en el campo y se acaba disolviendo Pero yo todo esto ahora sí, como digo lo voy a almacenar y lo voy a utilizar Así que me parecía una muy buena solución en todos los sentidos Como decía, en una simplemente gestión como la mía ya me parecía algo práctico y acordable Gracias por ver el video